En diciembre pasado una maestra fue liberada, la verdad estaba acusada de haber abusado sexualmente de niños, estamos hablando de una maestra de jardín de infantes. Lo cierto es que recibió el apoyo por parte de los docentes y el repudio por parte de los padres. Cuando se hicieron las cámaras GESEL, el juez Martínez le pidió a la fiscal de nosotros que daba la orden de que la señora Viviana Caliba quedara presa. Por corrupción, ¿cómo era? Abuso y corrupción. Ellos la metieron presa durante dos años, certificaron que todas las cosas que los nenes decían eran ciertas, pero no sé en qué momento, porque no sé en qué momento esto se dio vuelta y la jueza Echeverry y Ramírez dictaminaron que no, que nosotros los papás somos todos mentirosos, que nuestros hijos, no, lo raro es que nuestros hijos no mienten, o sea, entonces no entendés, los chicos no mienten, pero los papás sí mienten, entonces, ¿qué es lo que mentimos si nosotros decimos la verdad de nuestros hijos? Esa es una red de pedofilia, en la cual hay mucha gente involucrada en todo esto, y lo único que hace es entorpecer, es más, con los mismos medios, en un momento que hicimos a Carlos nosotros a la luz, y esto nunca salió, esto nunca dejaron que nadie pueda llegar a publicarlo, porque nos he hecho notas de muchos canales, y ninguno las pasó, lo que sí queremos es que ustedes tengan en cuenta que al ver un fotógrafo como hubo, hubo un fotógrafo dentro de la sala, estamos mucho más elevados con la red de pedofilia, están comercializando fotos de nuestros hijos haciendo similar sexo con otro nene, o sea, estamos hablando de algo mucho más grave, en lo cual la justicia, la jueza Echeverry y la jueza Ramírez, lo dejaron pasar.